Muy buenas tardes, bienvenidos a Enamorándonos. Y justamente estamos felices porque estamos de celebración. Estamos de fiesta, 100 capítulos, ¡enamorándonos! Y obviamente lo quisimos festejar, lo quisimos festejar de los 80. ¡70! ¡70! ¡70, hija! ¡Delos y todas! Ya empezó a festejar, ya empezó a festejar mi colega desde ayer. Oye, pero creo que viene, se me hace desconocido. Oigan, pero gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas. Gracias al público aquí presente. Porque son 100 tardes de llegar a sus hogares, 100 tardes de que nos permiten hacerles compañía. Y de sobre todo quererle apostar al amor. Exactamente, y esta celebración es para todos ustedes. Gracias por confiar en el amor, por confiar enamorándonos y sobre todo por apostarle a enamorándonos. Y tenemos también, mi querido Mau, como tenemos un programa muy especial, tenemos a nuestras parejas que le han apostado al amor. Nuestras parejas que sí consiguieron el amor, van a estar con nosotros. Ahí están Alexis y Tadeo, Gidal Tival, Luciana y Sebas. Muchachos, van a estar participando, van a estar pues en unas dinámicas donde a la pareja que recibe un mayor puntaje, la producción le va a entregar un bonito regalo. Pero cuando digo bonito regalo, paren bien la oreja, porque estamos hablando, estamos hablando de un viaje a Los Cabos con cena en un yate. Ese es el regalo para la pareja del día de hoy. Oye, a ver, producción, ¿no podemos participar nosotros? A ver, se van a ganar un viaje a Los Cabos y van a tener, espérense, y van a tener una cena en un yate. Algo muy romántico, algo muy romántico. Esta sorpresa, la mejor pareja, el que haga bien las dinámicas, pero durante el programa vamos a estar haciéndolo. Oigan, pero no todo, no todo son buenas noticias el día de hoy. Tenemos un aviso parroquial para todos ustedes y así, como hoy es un día de celebración, tenemos que darles, sobre todo a usted, señora Marina, y al público que nos está viendo, a partir del próximo lunes ya no nos vamos a ver a las cinco y media. Nos vamos a ver a las seis y media en horario estelar por el éxito que ustedes nos han dado. A partir del próximo lunes de seis y media a ocho y media, porque ustedes así lo han decidido, lo han pedido a confiar en nosotros y venimos con muchas más ganas que antes. Gracias a su preferencia, muchísimas gracias por vernos. Obviamente el público quería más y otro horario. Bueno, es un horario estelar, seis y media a ocho y media. A partir del lunes nos vamos a ver en ese horario. Uy, por eso estamos festejando muchas cosas. Y saben qué, ese horario estelar cada vez me huele más cerca del bono. Bueno, colega, ese bono ya lo empiezo a saborearse y me hace que sí tenemos pago esta Navidad. Claro que sí, el programa más visto de amor en la televisión en un horario muy estelar. Hola, y vámonos a la primera decisión de esta tarde. Nuestro Oliver tuvo una puerta muy increíble con su fan número uno, la altota guapísima Jennifer, que nos encantó. Una flechada que sabía todo, absolutamente todo de Oliver, nos dejó impactadas. Y nos lo comprobó, le hicimos un test, preguntas y todo. Sí, preguntas complicadas y supo todas las respuestas. Exactamente. Pero ¿saben qué? No les voy a contar más, vamos a recordarlo. ¡Oliver! Ella es Jennifer. Jennifer, aparentemente se autoproclamó tu fan número uno. Pues yo creo que hay que poner a prueba lo que está diciendo Jennifer. ¿Qué signo zodiacal es Oli? Leo. Soy de Leo, Leo, Leo puro, ¿eh? Jennifer no nació sola. ¿Cómo? Jennifer tiene una gemela. ¿Alguna vez llegaste a intercambiar lugar con tu gemela? No, no tenemos los mismos gustos. Jennifer, ¿y hay gemela buena y gemela mala? Sí, yo sí la buena. ¿Qué se abra? ¡La puerta del amor! Y con ese abrazo que le acaba de dar muy a la mano, queremos saber si esto es un que sí, que sí. ¿Qué no, qué no? Obvio, que sí. ¡Ah! Seguirán apostándole al amor. Aquí está Oliver y Jennifer. Mioli, bienvenido. Muy buenos pasos de baile te aventaste, pero ¿dónde dejaste a Jennifer? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No están en tus pantalones acampanados? No. No, la verdad es que no sé, no sé, la verdad. ¿Pero hubo algún problema? ¿Quedaron de verse aquí o algo? Pues era lo planeado, lo planeado el venir a ver qué se haría después. Oliver, ¿se pelearon? No, no, la verdad es que no. Sabemos que tuvieron una cita, pensábamos que les había ido bien, pero ¿sabes qué, Oli? Y nosotros sí sabemos dónde está Jennifer. Y aquí está Jennifer, pero por partida doble. ¡Que pasen Jennifer y Valentín! Bienvenidas, por favor, tomen asiento y no, ya no sonrían, no sonrían, no hablen. Todas las respuestas van a ser de sí o no. Vénganse de este lado, chicos. Primero, qué guapísimas las dos. ¡Qué barbaridad! Oliver, o sea, yo sí, te voy a decir algo y sinceramente, yo sí me confundiría, ¿eh? No, pues claro, son igualitas. Me imagino que hasta los papás las han de ver confundido. Como bien sabemos y se están dando cuenta en pantallas, Jennifer tiene una hermana gemela que es Valentina, que no sabemos cuál es cuál en estos momentos. Pero, Oli, como ustedes tuvieron ya su cita y me imagino que ya se dieron el tiempo de conocerse cuasi, cuasi a la perfección, queremos saber si a ojo de buen cubero, tú sabes quién es Jennifer, tu fan número uno. La verdad es que está difícil, pero con las preguntas lo averiguaremos. ¿Quieres hacer preguntas? Sí, para... Ok, bueno, a ver. Ustedes nada más pueden decir sí o no con el dedo, muchachos. No pueden hablar nada, ni sonreír. No se rían, no se rían. Prácticamente solo pueden respirar en estos momentos. Exacto, ahí va, venga, Oliver. Ok, mi primera pregunta es... ¿Nos besamos? A ver, es que la verdad, hay que decir la verdad, las hermanas siempre se cuentan todo. Pero, ¿por qué haces esa pregunta, Oli? No sé, es... En la primera cita. Ay, ¿qué tiene? Es plan con maño. Claro, sí, venga, venga, Oliver. La segunda es... ¿Cuántas velas tenía el pastel de cumpleaños que te regalé? Está difícil, está difícil, está difícil. ¿Ya más o menos o todavía no, Oliver? Pues, responde lo mismo. ¿Pero sospechas de una, de alguna de ellas? Lo hacen al mismo tiempo, entonces necesito otra. A ver, otra pregunta, vas. Esta va a ser buena, ¿eh? Buena. ¿Tú consideras que yo te considero buena fotógrafa? No. ¡Esa no! Pero dijo que no. Las dos dijeron que no. A una le llegó el Wi-Fi después, ¿no? Oye, respeta a tu posible cuñada. Bueno, sí, sí, sí. Respeta a tu posible cuñada. A lo mejor se equivocó, la verdad. Exactamente. Igual fue una trampa que te pusieron. No lo sé, ya me dio miedo. ¿Y eso que era así? O sea, ¿no es buena fotógrafa? Es que ese día estábamos tomando unas fotos y así. Le dije, a ver, toma una foto. Y salí así como de lado y le dije, no, 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 a ver, te ayudo. Le tuve que ayudar un poquito y... Ah, pues, no es culpa de ella que la foto no salga bien, Oliver. Soy yo. La materia prima que andas manejando, hijo. Soy yo. ¿Tienes otra pregunta, Oliver? No. A ver, pues ya dinos tu veredicto, Lee. ¿Estás listo? ¿Ya sabes quién es Jennifer, Oliver? Sí, sí. Sí, ya lo tengo listo. ¿Quieres arriesgarte? Sí. Oye, espérense, porque vamos a dimensionar lo que está en juego aquí. Imagínense que Oli dice, ya sé quién es Jennifer y elige a Valentina. Y me llevo a Mau. No solo te vas a dar un quemón con Jennifer y con tus suegros si están viendo la televisión, sino con Valentina. Y en una de esas, perjudica su cena del 24 de diciembre porque va a estar bien incómoda la cosa. Miren, vamos a hacer una cosa, ¿ok? Ahí les va. ¿Qué te parece si ya sabes quién es, vas con ellas, vas con ellas y le das un beso en la mejilla? Quien tú creas, quien tú creas que es Jennifer la verdadera. Pero de aquel lado, ¿qué pasó, Juanpa? No, yo quería ayudar a Oliver con una pregunta. O sea, me gustaría que él les preguntara a cada una de ellas qué fue lo que les enamoró de Oliver. No, no, después de decir sí o no, hijo. A ver, no lo sé. Para eso. Es que... Juanpa, te lo agradezco. Yo quiero ayudar. Juanpa. A la vuelta. Para eso nos interrumpes. Perdón, perdón, perdón. A ver, momento público. Porque esto es serio porque puede romper el corazón de Jennifer si no tiene la respuesta correcta. ¿Estás listo, Oliver? Sí. ¿Estás listo para ir y darle el beso? Inhala. Inhalo, sabiduría. Exhalo dudas. Básico. Ándale, Oliver. Ándale, Oliver. Va a ser suspenso, ¿eh? Suspenso, suspenso. Está nervioso, el Oli. Está nervioso. Le tengo que dar un beso, ¿no? Un beso en la mejilla. En la mejilla. Por si las dudas, hijo. ¡Vale! 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 A ver, a ver, no sabemos. Estamos aplaudiendo y celebrando, pero no sabemos. Ni yo sé, ni yo sé. Jennifer, ponte de pie. Ah, bueno, ya las dos se pusieron de pie. Más bien, Valentina, a la de tres, toma asiento. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Oliver supo quién era Jennifer! ¡Muy bien, Oliver! Por fin sirvió tanto platicar y platicar. Oye, bueno, preséntate con tu posible cuñada. Mucho gusto. ¡Mucho gusto! Oye, Valentina, quiero saber, y no por morbo ni por chismoso, por una investigación periodística, ¿qué te contó Jennifer regresando de la cita con Oliver? ¡Ay, que le encantó! ¡Ah! Pero yo creo que algo más importante, ¿qué le dijiste a Jennifer? ¿A ti te gustó como posible cuñado? Bueno, eh... Porque sabemos que tienen gustos abismalmente distintos. Claro, ya no lo vi. Que de hecho tú cuando habías visto a Oli decías... ¡Ay, no tampoco! No es cierto, Oliver. No, tampoco, pero sí tenemos muchos gustos diferentes. ¿Pero qué te parece, Oliver? A ver, parece linda pareja, pero se tiene que esforzar. ¡Ah! Bien, me gusta que cuides a tu hermana. Valentina, en este momento podemos saber tu estatus civil. ¿Estás soltera? Solterísima. No sé, a ver, no sé. Eso, la verdad, eso es una gran noticia para enamorarnos. Valentina, a ver. De todo este palco que tenemos aquí, muchachas guapas, hombres guapos, inteligentes... Valentina, a ti te gustaría formar parte de este gran palco de amorosos y amorosas guapísimas y guapísimos. Ya que no tienes una relación y quieres apostarle al amor, ¿te gustaría conseguirlo primero? ¿No te gustaría conseguir el amor? Pero a ver, ¿te gustaría pedir una cita, una puerta con alguien del palco? Bueno, por el momento ninguno me llama la atención. Ya nadie me llama la atención. ¡Me gusta, me gusta que los dices! Bueno, Valentina, ok, ahí va. ¡Silencio, silencio, silencio! Valentina, ok, bueno, no te gusta nadie de palco, está bien, está bien, no pasa nada. Pero ¿te gustaría que alguien hablara por ti para venir a tener una puerta del amor? No a ellos, del público, del público. No a ellos, el público afuera, que dijeran yo quiero ir por allí. Así como tu hermana vino por Oli, que alguien del público venga por ti. Está difícil, pero lo pensaríamos. Ah, muy bien, pues tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Valentina, acompáñame por favor para que sigas disfrutando del programa en las gradas. Venlos con desdén, venlos con desdén, porque recordemos que nadie te gustó, pero ha sido un placer conocerte. Toma asiento en el público y disfruta del programa, por favor. Bueno, Oliver, lo hiciste muy bien, ¿eh? Me encantó el juego, me encantó el juego. Te pusiste muy nervioso, ¿eh? Sí, yo también me puse muy nervioso. La verdad es que... ¿Iba a hablar, Iván? No, adelante, adelante. La verdad es que sí me platicó que su hermana tiene gustos muy distintos. Ya vimos. Ya lo corroboramos. Oye, Jennifer, ¿qué hubiera pasado si Oliver le hubiera dado un beso en la mejilla a Valentina? Aquí acaba todo. Disimuladamente. No, pues se está conociendo, ¿no? Sí, no pasa nada, pero tampoco creía que se iba a confundir. Pero tú lo viste nervioso, Oliver, ¿cómo viste toda esta situación? Sí, sí, lo vi como, ¿cuál será? Está igual. Pues Oliver, ha llegado el momento de saber si esto es un que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. Oliver, 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 es momento de que escuches a tu corazón y tomes una decisión. ¿Te vas o no te vas de cita con Jennifer? Pero antes, Jennifer, si te pregunto a ti en estos momentos, para ti esto sería un que sí, que sí, o que no, que no, en irte de cita con Oliver, otra vez. Para mí sería un que sí. Ahora sí, Oliver, ¿te vas o no te vas de cita con Jennifer? Jennifer, ¿no tenía el gusto de conocer a tu hermana? Este, ¡ay, tranquilos, 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 tranquilos! No, pues, no. Eso no se escuchó muy bien, Oliver. No, pues, no. Tengo miedo de las palabras que vas a decir. Vete directo a la respuesta. Mira, este, me gusta mucho cuando platicamos, la cita estuvo súper linda, me encantó. Hay veces que me di cuenta que luego yo hablo y como que lo reniegas y está bien. Pero me la pasé súper bien. Entonces, ¿va a ser un que sí? Vámonos de cita. ¡Ah! Pues, llegó el momento de saludar a las parejas que le han apostado al amor, que están enamoradas, que ya tienen un compromiso, que están fluyendo. Bueno, los de en medio siguen sin el compromiso. Pero están en eso. Se la siguen pensando. Están en eso. Bueno, bueno. ¿Están participando? Gracias. Muchas gracias. Yval, cuéntenos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Estamos muy contentos por la invitación. No, estar aquí. ¿Y cómo ha estado su relación? Que ya son novios. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más has conocido de Yidalte, aparte de su gran corazoncito? Pues, nos divertimos. Voy a su casa, el bala mía, conmigo con su mamá, con la mujer más famosa de México. ¡Por sí! La más famosa de México lo dice. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la suegra? Ay, lo remeda mucho y a mí me encanta. Es que yo me divierto bastante. Oye, mándale, mándale un saludo a tu suegra que nos está viendo en estos momentos. Ay, le mando un fuerte abrazo y un saludo. Muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí con su hijo. ¡Ah! Oigan, ya saben que aquí, pues, todo se sabe rápido. Y nos llegó un chisme a la redacción y producción de Enamorándonos. Lo siento. De ustedes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? Y se has calificado en conflicto. Híjole. Gueván no le dice a Gidalti, Gidalti, como todos lo conocemos. ¿Ah, no? Osito Teddy. Osito Teddy. Osito Teddy. Osito Teddy, algo así. Sino que entre ustedes se refieren de chiquitito, chiquitita. A ver. ¿Cuál chiquitito? ¡Viva como dos metros! Yo quiero escucharlos a ellos cómo se dicen. A ver, Gidalti, rápidamente, ¿cómo lo dices? Hola, chiquita, ¿cómo estás, hermosa? No esperaba menos. ¿Y tú, Val? Hola, chiquito. Luego lo digo. Pero dímelo como me lo dice siempre. A ver, díselo como se lo dice. No, es que cuando le marco le digo, chiquito, bello, así le digo. ¿Ok? Así le digo. No estábamos listos para tanto amor, pero ustedes están listos para la primera dinámica. Claro que sí. Recordemos que la producción les va a regalar un viaje a Los Cabos con una cena en yate. A ver, ¿qué pareja es la que va a ganar esa dinámica? ¿De qué lado, baby? ¿Qué nos tienes? Unas tarjetitas y un poco de harina. Lo que van a hacer es que se van a ir pasando la harina de tarjeta en tarjeta. A ver si no la tiran, a ver si no se ríen, a ver qué pasa. Ok, el que no la tira es el que gana, ¿verdad? Así es. El que tira la harina queda descalificado, pero su pareja continúa en el juego. Entonces no se preocupen con que uno pierda, el otro tiene posibilidad de ganar y pueden ir a Los Cabos y a cenar a ese yate, muchachos. ¿Están listos? Claro que sí. Ahí va, vamos a empezar con Tadeo. A ver, chiquín. A la cuenta de tres empezamos esta dinámica. ¿Estamos listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Empérense, espérense, espérense! Vamos a hacerlo más complicado. No va a estar juntita. ¡Ajá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No estoy de acuerdo. Pero nada más se pasa la tarjeta. ¡Una! ¡Sobre, fiesta! ¡Tadeo! ¡A ver! ¡Ya somos listos! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Arranza! ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡Alto, alto, 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 alto! ¿Dónde rías? Respira, respira. Gidalti, Gidalti, Gidalti. ¿Qué? ¿Puedes hacerme los ojos en el piso? Acabas de tirar harina y quedas eliminado, Gidalti. ¿Por qué? Está más fuerte un poquito. Sí, Gidalti. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no explicar a mí la regla? Dijimos que si se caía la harina iban a quedar descalificados. Gracias, Gidalti. ¿Vas a salir de aquel lado? A ver, y para ser justos, estamos viendo aquí... Sí, o sea... Otra evidencia. ¿Hay preferencias o qué? Me está diciendo la producción... Aquí pido repetición. Aquí pido repetición. Acompaña con Gidalti, por favor. Oye, pero no, no es justo. Yo no fui. Fue primer planeo. Yo no fui. Yo sigo, yo sigo, sí. ¿Tú me tiraste, chiqui? ¡Ven! ¡Momento! ¿Me quieres culpar? ¿Me quieres culpar? Momento, momento. Chicos, orden. ¡Silencio! Orden, orden. Se va de este lado, Tadeo, por favor. ¡Adiós, Música! De aquel lado que acaba de perder. Gracias, gracias. Gidalti, tú también, Gidalti. Sí. ¡Tú también, Gidalti! Por favor, Gidalti. ¡Vente, chiqui, vente! A tu lado, por favor, hermano. Ahora sí vamos a empezar. No respires Miren con sus manitas chiquitas El Sebas como le hace Vamos Sebas Dale, dale, dale Ahora regreso Y ahora tú se lo regresas a Ceras Ya tiró A ver Paren, paren, paren Siempre le toca a Sebas Mi querida Val Mi querida Val Quedas descalificada De aquel lado mi Val Empezamos Sebastián Una, dos, tres, continuamos Sus tarjetas ¿Para qué no pasa? ¡No, no, no, no! ¡Vete lo soplando! ¡Te sopló! ¡No! ¡Tú me soplaste! ¡No! ¡Vete soplando! ¡No te soplaste! ¡No te soplaste! ¡Vete soplando! ¡Eres un traposo! ¡Mígale! ¡Traposo! A ver, ustedes los dos se la hacen. No, pues es la misma. Espera, sí, se la pasé, se la pasé. Ahí va. Música sexy. ¡Los ganadores! La mejor pareja en esta dinámica es Luciana y Sebastián. Oigan, pero a ver, Gidalti, Bal, Alexis, Tadeo, todavía hay más dinámicas. Nada está definido en esto. Todavía ustedes pueden ir a Los Cabos y cenar en ese día. Oigan, hay que recordar que Luciana y Sebastián no es pareja oficial de enamorarnos. Por lo tanto, me están diciendo que están descalinando. No, no, no. Están en ese proceso, ¿cómo les está yendo? Sí, yo tengo algo que decir. Ok, Luciana, dinos. ¡Qué raro! O sea, no, pero ya no se asusten. Ya no se asusten. Vivimos en un mundo muy moderno. Llevamos ya un tiempecito arreglando lo nuestro y así. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Me lo va a llevar, Chiqui? Ser mi novio. ¿Quién es el brazo? ¿Qué? 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 En estos momentos... A ver, en estos momentos... ... ... ... ... Bueno, vámonos inmediatamente a una puerta del amor. ¡Festecando 100 programas de Enamorándonos! ¡Esta puerta es para... ¡Juanpa! 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 Por favor, toma asiento. Me gusta que a pesar de que vienes con look setentero, no abandonaste el sombrero. ¡Juanpa! Tu sello. Hay que traerla... El sello, ¿no? Te ves guapísimo, Juanpa. Muchas gracias. Ustedes igual... ¡Ay, muchas gracias! Unos tipazos, como siempre. ¡Jajaja! ¡Ah! ¡No nos dijo! ¡Se ven bien! ¡Ustedes tipazos! ¡Se ven muy bien! ¡Muy guapas, Gaby! ¡Muy! Oigan, hay que recordar nuestro tema del día de este programa. En nuestro programa número 100, el tema del día es... ¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? ¡Uy! ¡Uy! ¿A ti, guapa? ¡Que me amaban! ¿Cuál es la peor mentira? ¿La peor mentira que te han dicho, Juanpa? Ah, pues... Que me amaban, literal. O sea... ¿Sí? Te das cuenta que no... Pues cuando pasa el tiempo, cuando escriben cartas, te amo, siempre quiero estar contigo, no sé qué... Y a la primera, se van. ¡Ah! Ahí se ve que no... Pues que no hay compromiso, ¿no? Como lo hablábamos el otro día, no hay miedo al compromiso. Claro. Pues nos interesa saber cuál es la peor mentira que les han dicho a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Así que ya saben, con el hashtag enamorándonos, con el hashtag lapeormentira y con la cuenta arroba mxenamorándonos, háganos saber esos traumas. Porque todos tenemos con esos temas. Claro que sí. Ahora sí, Juanpa, ¿estás listo para conocer a tu flechada? Yo más que listo y muy contento. Bien. Ok. Aquí está. Ella es... Dayana. Dejen... Les presento a Dayana. Tiene 32 años. Es DJ de música electrónica y técnica en recursos humanos. Ah, ¿cómo es eso de técnica en recursos? O sea, eres RH. Sí, en Argentina, cuando estaba en Argentina. Ah, ¿eh? Pero hago música. Ah, muy bien. Bienvenida, bienvenida. Ella es seis años soltera. Sí. ¿Y su debilidad? ¿Son los ojos claros? Sí. ¿Y los de Juanpa la cautivaron? ¡Ah! Si supieras que son pupilentes, mi Dayana. ¡Ay, no! A ver, Juanpa, échate unos ojitos en aquella cámara. Unos ojitos. Ahí va. Se le hace el... Una, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Si es también buenito de sus ojos! ¡Ay, sí tiene bonitos ojos! De solo imaginarlo, ya me salieron corazones. ¡Ay! ¡Muy bien! Ya quiero yo ver sus ojos también. Ahorita los vas a ver. Pero esto me interesa mucho, Dayana. Y quiero que nos lo compartas a todas nosotras, las mujeres. Sí. Fíjate, Juanpa, que tiene un método para detectar infieles. ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Anoten, chicas! Dayana, somos todas oídos. Por favor, comienza. ¿Cuál es ese método? Mis amigas son hermosas. Y mi método es invitarlo a salir con sus amigos. Salimos y si miran mis amigas, es infiel. ¡Ah! ¡Ah! No, pero a ver. Dayana. Eso sí. Uno, no porque está vieta, deja de ver el menú. Yo por eso voy con lentes. Hay formas y formas de mirar. Ah, bueno, eso sí. Sí, depende. El margen no lo puede evitar. El respeto a la pareja con lo que uno esté es básico. Oye, Pay, hasta que se lo llevan enojado. A ver. ¿Qué pasó, Pay? Perdón, no estoy de acuerdo con ese método. ¿Por qué? Porque todos tenemos ojos y si pones algo bonito, todos lo vamos a ver. Sí, pero... Diosito nos los dio para ver. Entonces, creo que ese método, dos. Sí, pero el infiel no lo puede evitar. Si las mira delante mío, es infiel. Si espera que yo me vaya... ¡Ah! Sí. Sí, chicas. Listo. Por ahora no ha funcionado. Pay, ¿en alguna puerta que tuviste, tú bateaste por ese motivo? No. ¿No? No, pues se está defendiendo. Sí. Sí. Y tú... O sea, ¿entonces tú ves a las amigas de tu pareja? Sí. No. O sea... No. Mi mente es muy suficiente. Gaby, no me la quieres voltear. No, no, no. Es una pregunta... A ver, un momento. A ver. Es una pregunta que yo te estoy haciendo. Porque acabas de decir que todos pueden ver y que no pasa nada. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo que veamos. Diosito nos dio los ojos para ver. Sí. Puedes ver el menú, pero tú estás con una y te la estás comiendo a ella, con ella te quedas. ¡Ah, caray! ¡Gracias, Pai! ¡Gracias, Pai! ¡Gracias, Pai! ¡Gracias, Pai! Creo que le acabas de agregar tres días a la banca Pai. ¡Alto, alto, alto! ¡Muchachos! A ver, momento. Si vamos a hablar todos hay que hablar con respeto y no todos juntos porque no se va a entender. Alecita, ¿quieres decir algo? Sí, obvio. Adelante. A ver, yo sé que la mirada es libre, pero no te le vas a quedar viendo todo el tiempo a la amiga. Exacto. O tú porque tienes muchas amigas. Pero también, otra cosa, mis amigas no son amigas de mis novios ni mis novios son amigos de mis amigas. Ah, eso no tiene nada. Entonces, tampoco puedes quedarte bebiendo todo el tiempo así a las amigas. No, no, no. Porque sí hay uno que sí exagera y que nada más... ¡Ay, no! Sí, pero... Es que yo nada más estaba viendo para un lado. Mentira. Alecita, ya lo estás... Mentira. Ya lo estás transgiversando a otro lado que ni al caso. Es nada más ver. Ver no tiene nada de mal. No, porque es que es la verdad. Es la forma de ver igual. A ver, las mujeres, ¿qué dicen? Juan Pablo quiere hablar. Oigan, a ver, muchas gracias, Juanpa, Alecita. A ver... Juan Pablo quiere hablar. Mira, yo... Juanpa, a ver, tú que te tocó ver todo este drama, ¿qué opinas? No, está bien. Yo viví una situación donde una de mis exes se enamoró de un amigo mío. Ay, Dios. Y fue desde que yo lo presenté con él. Somos alma gemela. Lo presenté. Y mi amigo me dijo, oye, tu novia me está tirando la onda, ¿qué pasa? Y yo nunca me di cuenta. Pero yo también por eso sí sentí feo y sí respeto mucho eso. Y uno puede reconocer que tienes amigos guapos o amigas guapas. Claro. Pero de ahí a que tú hagas algo o que te le quedes viendo así con la babita... Espérame, Juanpa, ¿y tú qué hiciste cuando tu amigo te dijo eso? No, pues ya habíamos terminado ella y yo, pero ella lo buscó a él después de terminar. Ay, no. Ya, para mí fue... Fíjate que a mí me pasó al revés. Mi novio me engañó con una amiga. Es horrible eso. No, eso está feo. O sea, eso sí es traición, traición. A mí me pasó lo mismo. Mi ex novio... ¿Cómo? A mí mi ex me engañó con mi mejor amiga de toda la vida. Por eso los odio. Oye, Dayana, y disculpa mi pregunta, si no quieres no la respondas. Pero ahí... Y a ti, Gaby, ¿qué es lo que más duele? ¿La traición del novio o la traición de una amistad? De mi amiga. De mi amiga. El amigo. Porque hombres... Sí. Hombres hay muchos, pero amigas, amigas de verdad solo hay pocas. Exacto. Y ella era mi amiga de toda la vida. Nos conocíamos desde los 12 años. Y me enteré por un amigo de él que yo me había hecho amiga y me dijo, te tengo que contar lo que estoy viendo porque vos sos muy buena mujer y no te mereces esto y me mandó una foto. Y yo estaba trabajando y empecé a temblar. Horrible. Sí, es una sensación muy, muy, muy fea. No. Nunca fue mi amiga. ¿Qué te parece, Juan, para lo que vivió? No, pues sí, es algo muy fuerte. O sea, yo creo que es de las cosas... Las traiciones son de las cosas más duras que puede vivir una persona. Este... Y también, gracias a Dios, yo tengo buenos amigos. Que cuando pasa eso, ellos me lo hacen saber. O sea, ellos jamás me han traicionado. O sea, ¿tu amigo le dijo un que no, que no? Sí, le dijo que no y me fue y me dijo, mira lo que me dan así. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama ese amigo, ese amigo? ¡Emilio! 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 ¡Emilio, eres un tipazo! ¡Te queremos! ¡Tipazo! ¡Emilio, la porra antes! No, 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 no. No es cierto. Oye, guapa, ¿algo que le quieras preguntar? Sí, me encantaría preguntarte porque veo que estás en lo de la música y también en el mundo empresarial. Sí. Yo también me dedico a la música, estoy en el mundo empresarial. ¿Cómo... Pues tú, cómo... ¿Cómo puedes, cómo llevas tu día a día y cómo te organizas para tener tiempo para todos tus planes y tus proyectos? Sí. Y la verdad que desde que llegué a México y estoy sola porque mi familia quedó en Argentina, tuve que organizar mi vida y logré hacerlo. Tengo días bastante equilibrados, pero lo que más me gusta hacer es hacer música y es a lo que más me tiro. O sea, sí vamos a tener tiempo para salir y hacer música y disfrutar. Sí, obvio. Y espero que me vayas a saber tocar. Y además hay algo en lo que me identifico plenamente contigo, Dayana. ¿Qué es? Los dos sufrimos del mismo mal, muchachos. ¿Cuál? Enojo crónico y Alzheimer. Sí. ¿El qué, el qué? ¿El ojo crónico? Enojo. Ah, enojo crónico. Enojo crónico y Alzheimer. Es que me enojo muy rápido por todo, pero después me olvido muy rápido también. ¿Verdad? Sí. Hace berrinche, exilota, pero los tres segundos ya, mira. No seas mentira. Dos abrazos y se me pasa. Yo una vez que lo saco de mi sistema, ya, ya que metí tres, cuatro gritos, me relajo. O sea, sí te enojas, pero no lo olvidas. No, sí lo olvido. Si no, no te hubiera perdonado el otro. ¡Ah! 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 Oye, yo no sé qué tan... No hagas que me acuerde. No hagas que me acuerde, ahorita estoy olvidando. ¿Qué opinas, papá? Yo no sé qué tan buena combinación sea, porque yo soy muy molestón. ¡Oh! Yo creo que si me haces dos ojitos, se me pasa enseguida. Pero bueno, ya, después uno sabrá así. O sea, se arregla rápido con los ojitos, un abrazo, platicándolo, Juanpa. Oye, me gusta, me gusta su voz. Muchas gracias. Se me hace... Se me hace dulce. ¿Ya la quieres conocer? Sí, claro que sí. ¡Pues es momento! ¡Estamos listos! ¿Ya te acordaste? ¿Ya te enojaste? Ya, estoy molesto. Pero denme tres segunditos y se me pasa. ¿Qué se abra? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Vamos! Tiene ojos verdes. Juanpa, en nuestro programa número 100, todos queremos saber si esto es un que sí, que sí, que no, que no. Juanpa, Juanpa, es momento de que escuches a tu corazón y tomes una decisión. ¿Te vas o no te vas de cita con Dayana, Juanpa? Dayana, a pesar de que tenemos mucho en común la música, este, todo el mundo empresarial, claro que sí, obviamente que sí. Vámonos a otra decisión de la tarde. Normalmente los amorosos tienen posibilidad de robarse un flechado, si lo saben. Pues a veces les han dado un no. Dicen, yo me lo robo. Ajá. Pero en este caso, Eliezer, el bateado de Alecita, fue quien pidió cita con nuestra querida Heidi, ¿te acuerdas? Ah, sí, bien incómodo estuvo eso. No, estuvo padre. ¿Quieren recordarlo? ¡Sí! Ve, me estuvo incómodo, checa eso. Me estuvo incómodo. También para mí, ¿no? Porque no puedo lidiar con esa situación de la distancia. Sí, no sé. Discúlpame. No, no hay nada que disculparse. Me caes muy bien. A mí también. ¿Puedo tener un minuto? Claro. Me gustaría solicitarles que me den la oportunidad de una puerta con Heidi. ¿Es broma? No, no es broma. Heidi, arriba, por favor. ¿Y se puede? Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo tengo que decirte algo. Sí me gustó desde que llegó. Espérate. Heidi, por favor, ¿quisieras una cita o no con Aliezer? Sí lo voy a hacer y lo voy a hacer porque me voy a arriesgar. ¿Tú vas a saber quién soy? ¿Vamos a conocernos? Es un sí. Perfecto. Seguirán apostándole al amor. Aquí está Heidi y Aliezer. ¡Wow, Heidi! Heidi, guapísima con todo el look y todos los movimientos de los setentas. Oye, deberías enseñarnos un poquito, ¿eh? Es que tengo la mejor maestra, mi mamá. Este traje es de la época de los setentas. Lo usó mi mamá. ¡Wow! Reina de Arquídea Nacional de la prensa. Mamá, te lo dedico a ti porque... ¡Saludos! Un honor. ¡Saludos, señora! ¡Saludos! A ver, enséñame el pasito. Yo quiero aprenderlo. Ya estuvo buena. Me entró un aire. Me entró un aire. Me entró un aire. Oye, Heidi, a ver. Eliezer no tiene gemelo. No vamos a decir qué pasa Eliezer con su gemelo. No es lo mismo que ocurrió con Oli. ¿Qué pasó? ¿Por qué entraste sola? Ay, algo pasa, pero voy a esperar. Él se fue de viaje. Se fue a Los Cabos porque tiene que construir. Yo estoy de acuerdo que trabaje mi vida. Me encantó. Ajá. Y lo que... No, lloren. Es por mi Argentina. Ajá. Yo me voy a ir a sentar al palco. Quiero sentarme y lo voy a esperar a que toque de nuevo. A ver, espera, espera. Contexto, espérame, espérame. ¿Qué está pasando? Un momento. ¿Qué está pasando? ¿Salieron de aquí? ¿Te robó? ¿Salieron de aquí? ¿Tuvieron cita? ¿No tuvieron? ¿Se hablaron? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Tenía que irse directamente a trabajar. Saliendo de aquí. Ajá. Ok. Voló, pero me dijo que lo esperara. Entonces quiere regresar por mí. Sí, pero yo le propongo que venga a tocar de nuevo por mí y que me permita. No me vaya a pasarlo de la vez pasada. A ver si que valga la redundancia. Ajá. Monterrey. O sea, tú no quieres esperarlo a que él llegue para tener una cita. Sí. Tú quieres estar sentada en palco y si él quiere venir, que vuelva a tocar la puerta. Que vuelva a tocar la puerta porque creo que merezco yo ser respetada en mis tiempos también como él lo pidió. Entonces, a ver, para entender, tú regresas al palco. Si él decide regresar, tocará la puerta, pero tú mientras estés en el palco estás abierta a recibir otras puertas. Exactamente. Oye, Heidi, yo no creo en esto de la mala suerte ni nada, pero ya van muchas cosas. Te echaron gallina aprieta, ¿ok? No sé. Ya van muchas veces que estamos en una situación aquí. Mira, ¿qué te parece, Heidi? ¿Qué cámara quieres? ¿Qué cámara pedimos? ¿Esa? ¿La de ahí? ¿La de acá? ¿La dos? ¿La uno? La uno. Por favor, Heidi, ¿le quieres mandar un mensaje a Eliezer? Adelante. Claro que sí. Eliezer, me encantaste, me gustaste, eres un caballero y me prometiste que regresabas, pero vas a tener que tocar de nuevo porque yo no puedo perder el tiempo porque soy una mujer hecha y derecha y también trabajo como tú y aquí estoy. Entonces, me quiero sentar ahí, pero vas a tener que tocar. Ok. Bueno, entonces, si te gustó de verdad, Heidi, ¿dónde estás? Eliezer, si te gustó de verdad, aquí te va a estar esperando Heidi en el palco. Que venga a tocar la puerta del amor. Pero en una de esas ya no está en el palco, Heidi, y está de cita, hijo. Así que, rapidito, por favor. Y hay que decirle, Eliezer, hechos y no palabras. Yo, como digo, quiero velas, no cerillos. Yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué? Pero, ¿qué? ¡Qué pelas! ¡Qué pelas! ¡Qué pelas! Nos van a cancelar el horario estelar, Heidi. Pero, por favor. Pero antes de que te vayas, Heidi, tenemos un tema del día. Sí. Que es acerca de... Espérame, déjame, lo recuerdo porque ya se me olvidó. ¿Cuál ha sido la peor mentira que te han dicho? La peor mentira. La peor mentira, creer en la persona que está contigo, irme a mi casa confiando en que se fue a su casa también. Y que de pronto se me ocurrió hablarle para decirle, te quiero, te amo, te extraño, y no estaba. Y me contaron sus amigos, que vivían con él en ese momento, que se había ido de fiesta. Y no solo. Entonces, eso es un engaño. Ay, claro. Eso es una muy mala mentira. Bueno, es una mentira, pero no estuvo tan fuerte, Heidi. ¿Cómo no? Para el historial que luego andas manejando, yo dije, no, vas a caer algo. Oye. No. Hoy vengo leve. No. No, no, no. Heidi, por favor, regresa a palco. Oye, pero hoy quiero algo especial. Claro. Ustedes me han dado muy buena vibra y yo traje algo para ustedes. Sé que no lo tengo que hacer, pero el azul es el cambio de la vida y los escogí. Espero que te quede. Muchas gracias, Heidi. Un momento de recordarles que todos siéntanse en la libertad de darnos regalos a los conductores, muchachos. Siempre son bien recibidos, siempre son bien valorados y hasta ahorita Heidi es mi favorita. No. Hasta ahorita. Mejor hay que hablar sobre el tema del día, sobre las mentiras que estamos aquí. ¿Alguien quiere...? A ver, la bolada, Adé, qué bárbara. A ver, cuéntanos. ¿Quién te hizo tanto daño, Adé? ¿Cuál ha sido la peor mentira que te han dicho, Adé? Que no me ocultaron, que tenía dos hijos y me enteré por una entrevista en televisión que le hicieron. ¡Ah! ¡Nombres! Espérate, espérate. Entonces él es famoso. Sí, boxeador. Queremos nombres y signo zodiacal. Es boxeador. Sí, pero no puedo decir su nombre. Es boxeador. Pero, este, ¿nos puedes decir contra quién ha boxeado? Grandes ligas. No. No, Canelo. No, Canelo no es. Gracias, Adé. Ahorita en el corte comercial me voy a meter a fútbol hija. Emiliano. A ver, cuéntanos, Emiliano. Pásele el micro a Emiliano, por favor. El más chiquindo del palco. Que ayer andabas de caravana tomándote fotos, Emiliano. Fue la peor mentira, yo creo. Porque ahorita justo la de mi amiga Heidi me recordó a la mía. Pégate, pégate un poquito más el micrófono, Emiliano. Este... Ay, no. Hasta me remonta a ese momento. Justo habíamos salido también de fiesta. Ella me dijo que se iba a quedar a dormir en el depa de su hermano. Y pues resulta que no. Estaba durmiendo, pero con él... Así es. No, pues se quedó con otro hombre y justamente porque le marqué a su hermano. Porque ella no me contestaba, entonces, para saber si ya había llegado al depa de su hermano. Le marcó a su hermano, le digo, oye, ¿llegó bien tal? No puedo decir su nombre. Y me dijo, no está aquí conmigo. Entonces le dije, ¿sabes dónde está? Y pues me dijo que no. Ella ni sabía que se iba a quedar ahí. Ah, lamentamos mucho. Le pasó lo mismo. Emiliano, que a los 19 años ya hayas tenido que pasar por esos desamores. Sí. Pero bueno, estás ahorita tú en el lugar correcto para encontrar... Claro, para encontrar el amor aquí. Esta puerta no es cualquier puerta. Es una puerta para una ex flechada. ¿Quieres saber de quién se trata? Ella es Leticia. Leticia, bienvenida. Hola. Por favor, toma asiento. Nos da mucho gusto tenerte de regreso en este foro. Gracias. ¿Te lo imaginabas que iban a llamar tan rápido por ti? Jamás en la vida me lo imaginé, pero aquí estamos. Aquí estamos con toda la actitud. Así es. ¿Quieres recordar todo tu paso en este bonito programa, en estos 100 primeros episodios? Así es. Chequen esto. Ella es Leticia. Me llamo Leticia con L porque soy lo que él estaba esperando. Que si la va a ver, que se enamore bien. ¡Sí! ¡Eh! 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 Gabo no ha sonreído desde que llegó. Gracias por todo. Pero... Este es tu pañuelo. ¡Ah! ¡Ah! O sea, todo fue una actuación, Gabo. ¡Sí! ¡Ah! Aquí está Gabo en Leticia. Yo nunca supe que eso era una broma. O sea, realmente, el día que él vino y puso aquí su cara, o sea, yo no entendía realmente qué estaba sucediendo. Pero para broma estuvo muy pesada, porque yo al Señor tengo dos días de conocerlo. Pero mis sentimientos, y lo que siento ahorita por ti, está igual de marchito que esas flores que trajiste. Si en estos momentos hay un hombre que nos esté viendo, que quiera la oportunidad de conocer a una doctora, ¿te podemos llamar? Pues ojalá te veamos pronto de regreso, Leticia. Gracias, mamá. Leticia, esto fue tu paso por enamorándonos. Pero, ¿sabes qué? La última vez, y como lo vimos ahí, te vimos un poco molesta por esa broma que te había hecho Gabo, que fue pues una broma, un chistecillo que quiso hacer, que a ti no te pareció. ¿Te quedó algo por decir? Yo creo que es un capítulo que todavía no se acaba de cerrar. De hecho, yo creo que la gente lo que vio fue lo de la broma, pero en realidad yo creo que no teníamos muchas cosas en común. Y ese día que vine al foro, yo un día antes me pinté el cabello, me súper arreglé, me puse mi mejor vestido, o sea, yo quería estar en la mejor actitud. Y él lo único que puso fue su cara. Entonces, Carlos, ese día, de los amorosos, se quedó cuestionando que por qué una broma tan sencilla había causado ese efecto. Pero en realidad la broma fue la gota que derramó el vaso, porque pues en realidad no teníamos como muchas cosas en común. Y ese fue la cerecita del pastel. No, y justo tú lo dijiste, no te gusta a esas alturas estar bromeando. Exacto, pues ya no tenemos 14 años, evidentemente. O sea, y no es un tema de la edad, o sea, yo creo que independientemente de la edad, todos merecemos un amor bonito, pero un amor bonito dentro de los límites del respeto. Ajá, entonces, no solamente fue el hecho de la broma, fue que nada de compatibilidad, la verdad, o sea... Gabo, ¿hay algo que tú quieras agregar? No, no quiero agregar nada, solamente felicidades, qué bueno que viniste. Gracias. Ojalá que encuentres a la persona ideal. ¿Te puedes pregar más el micrófono, por favor? Sí, que qué bueno que viniste, ojalá que encuentres a la persona ideal. En este caso, bueno, yo consideraría que podríamos ser buenos amigos, si no lo quieres así, no tengo ningún problema. Sí. Pero ojalá que la persona que llegue, que vino por ti, él sea la indicado. Gracias. Gracias. Gracias, Gabo. Bueno, Leticia, y creo que este tema ya está cerrado. Ya. A seguirle apostando el amor. Así es. Porque alguien habló por ti. Así es. ¿Y estás lista para conocerlo? Sí. Bueno, pues aquí está, él es Ángel. Bienvenido, por favor, toma asiento. Ángel tiene 50 años, es abogado, lleva 15 años soltero. Y le gusta Leticia porque es una mujer muy empoderada y además salva vidas. Recordemos que es doctora. Ay, bienvenido, Ángel. Gracias. A ver, ¿qué te llamó de Leticia que hablaste de volada? Precisamente lo que acaban de decir, me parece una mujer empoderada. Antes de que me pregunte, yo me considero una persona guapa, inteligente. Gracias. Gracias. Inteligente. Gracias. Divertida. Y me gustan las personas de la misma manera, que sean empoderadas, ¿no? Y sencillo. Y sencillo. No, lo que es simplemente. Eso me gusta. Leticia, espérate, te voy a decir algo antes de que opines de esto. Aparte de que Ángel se cuida tanto que incluso no toma, no sabe ni que es una cruda. Guau. ¿Es cierto, Ángel? Sí, así es. La verdad es que nunca le he encontrado el gusto. Y digo, me quedo hasta ahí para no comentar más, ¿no? Nunca le he encontrado. De hecho, uno de mis apodos a mí me decía en la universidad, el Cancún. ¿El Cancún? ¿Por qué? ¿El Cancún? Porque dos de mis hermanos vivieron, bueno, hace varios años, vivieron en Cancún. Y cuando yo iba, pues obviamente les enseñaba mis fotos y cosas. Me decían, oye, ¿cómo es posible que no tomes si te sabes divertir? Porque no necesito tomar para saberme divertir. ¿Ya ves que sí se puede, Gaby? Ya ves, te lo hemos dicho. Yo ni tomo. Entonces, de ahí me pusieron el Cancún. ¿Qué opinas de todo lo que nos ha comentado? Me escucho. Me gusta mucho su voz, cómo se escucha. Noto un poquito temblorosa, pero bueno, es normal. Primero que nada le agradezco. Le agradezco haber tomado el valor de estar aquí por mí. Yo sí tomo. A mí me gusta un poco la cerveza. Una o dos veces a la semana, cada 15 días. Creo que no es un hábito malo. De hecho, a veces puede tener incluso beneficios para la salud. Uy, no le digas eso a Gaby, Leticia. Ajá. Gaby. Yo no tomo. ¿Cuál es tu cerveza? Pero si lo dice la doctora, hay que hacerle caso, muchachoso. Sí, claro. Te ayuda para el estrés. Claro. Sí. Exactamente la digestión. Oye, Leticia, pero, escucha, porque cuando Ángel dijo que él se considera guapo, no solo Ángel, tiene un apodo que no es solo Cancún. ¡Guau! Se le conoce por las calles como El Muñeco. ¡Guau! 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 El Muñeco. Ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Ya hasta te está rezando. Yo espero que sea un muñeco agradable. O sea, porque hay muñecos de todo tipo de terror y hay unos muñecos que son amigables. Yo tengo la esperanza de que sea por... ¿Qué muñeco eres, Ángel? Amigable, de terror, agradable, divertido. Usted... ¿Qué? Oigan, tenemos... ¡Ah, mira! Dice 100. No había visto que dice 100 allá atrás de ustedes, muchachos. Por favor, tómenlo. Se ve muy bonito la imagen. No sé si ya estaba antes o hasta ahorita me estoy dando cuenta. ¡Ay, no! Pero, eh... ¡Carlo! ¿Quieres decir algo? Eh... Sí, sí, sí. Hola. Bueno, yo creo que, así como dijiste que no necesitas el alcohol para... para divertirte, tampoco necesitas el... Tampoco divertirse es la intención. O sea, puedes tomar una buena copita, disfrutarla, saborearla. Yo disfruto bastante hacer eso. Sí, exacto. De que un vinito el martes a las 6 de la tarde no quiere decir que tengamos problemas. A ver, una copa de vino, claro, siempre... Pero yo lo dije desde un principio, yo no le encontré al gusto. Es que no toma. Independientemente... O sea, independientemente de que, bueno, lo voy a decir, no lo quería decir, pero... No, cuenta que con el alcohol hacen cada tontería y cada estupidez. Que digo, qué bueno que no tomo. Bueno, sin medida, sin medida. Yo soy muy respetuoso, a mí no me gusta, no le encontré al gusto, punto. O sea, lo más fuerte que tomo es una piña colada. No, y está bien. Está bien. Lo más fuerte que tomo es una piña colada. ¡Ay, qué! Está bien. Y es mi gusto, ¿no? Y no me gusta el alcohol, punto. O sea, una vez me hicieron tomar una cerveza y me la tomé a disgusto, porque no... Si terminando el programa puedes hablar con Gaby, te lo vamos a agradecer todo. Con mucho gusto le... Van a pensar que quito. Pero Leticia, gracias, Carlos. Leticia, para ti, que tú mencionas que sí te gusta echarte tus chelitas cada 15 días o algo así, que Ángel no tome sería un problema, porque Mariana H sí nos ha dicho, si no toman, yo no quiero citas con esas personas. Para mí no es ningún problema. Yo más bien tengo muy claras mis red flags, que son tres. ¿Cuáles? Y yo les llamo que son las tres M's. Primero, que sea misógeno. Segundo, que sea machista. Y tercero, que tuviera mala higiene. O sea, esas sí serían mis red flags. Si no toma, yo lo felicito. Qué bueno. O sea, muy respetable, muy digno. Y yo considero que es un hábito personal y cada quien es libre de ejercerlo como mejor le corresponda. Yo prefiero que sea honesto desde el principio y que sea una... Para mí no es una bandera roja, ¿eh? Para nada. ¿Sabes cuál es mi cerveza favorita? ¿Perdón? ¿Ángel? No escuché. Ni me entendió. No escuché, no escuché, no escuché. Es que, a ver, es que no está escuchando, por Dios. No está escuchando. No, es que sí. Que tiene tres... ¿Le puedes volver a decir esas tres nada más, por favor? Pues, para mí algún impedimento para salir con alguien, Ángel, sería que tuviera alguna de las tres M's. Sí, sí, te escuché. Por ejemplo, que fuera machista o que fuera misógeno o que tuviera malos hábitos de higiene. ¿Qué opinas, Ángel? O sea, esas cosas no me gustaría. Pero, en realidad, yo respeto mucho tu decisión de que no tomes. Y, pues, al final de cuentas, qué bueno que seas honesto y que te presentes con esa bandera, ¿no? Te agradezco mucho, primero, que estés aquí y, segundo, que seas tan honesto. Pues, lo dije desde un principio, soy muy franco en mi directo, no me gusta andarme con hipocresía. Oye, Ángel, Ángel, antes de que le des réplica a Leticia sobre esas tres M's, deja... ...de los años 70 para celebrarlo. Gracias a ustedes y, sobre todo, algo muy importante que no quiero, que se les olvide. El lunes tenemos nuevo horario de Enamorándonos. Empezamos a las 6.30 a 8.30 de la noche. Para que no se lo vayan a perder, un horario estelar porque tú lo pediste. Horario estelar, el compromiso aumenta con todos ustedes, con el palco de los amorosos y con los flechados que vengan. Oigan, y, por cierto, qué buen look anda manejando la bandera el día de hoy. Guapa y guacos todos. Muy bien, muchachos. Y ustedes también, váyanse preparando porque ya viene otra dinámica para saber quién de ustedes, qué pareja se va a ir a Los Cabos. A Los Cabos con una cena en un yate. Hasta ahorita, quien tiene mayor puntaje son Sebas y su reciente novia, su reciente novia, Luciana, que hace unos segundos, Luciana le hizo la pregunta al Sebas y él aceptó. Pero hasta ahorita nada está dicho y las tres parejas pueden ir a Los Cabos, muchachos. Así que, Giraldi, no te desanimes, puedes ganar, puedes ganar, tranquilo. También tú, Alexis, puedes ganar. Sí. Bueno, y nos quedamos en la puerta de Leticia. En la pregunta también que te había hecho Leticia, ¿qué piensas, Ángel? No, no me acuerdo de la pregunta. Que si tenías las tres M's que para ella eran una red flag. Las tres M's. Definitivamente. ¿Tú no las tienes? Las tres. No, pero tú no las tienes. Ah, no, no, no. Ah, sí. No nos asustes, Ángel. Es que no escuché bien la pregunta, por eso, pero ya entiendo. Sí, lo de las red flags. Sí, sí, no, para nada. O sea, no eres ni misógino, ni machista. ¿Y cuál era la otra? Mala higiene. Mala higiene. Mala higiene. Te voy a decir, no, este, les dije que yo tengo 15 años, este, yo andaba con una mujer de Chihuahua. Ella es conductora, reportera allá en Chihuahua. Yo viajaba cada 20, cada 20 días a Chihuahua. Y este, y ella me dice, oye, fíjate que voy a salir a una reunión, voy a salir con mis amigos, una fiesta, al antro. Entonces, yo sin broncas, ¿eh? Le dije, nada más avísame cuando estés adentro de tu casa para saber que llegaste bien. Porque, pues digo, sabemos la situación que se vive, ¿no? En el país. Pero ahí fuera... Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Oye, muchas gracias por venir por mí. Para mí también es importante saber si a ti te gusta bailar. Me gusta bailar, pero no soy muy buen bailarín, ¿eh? O sea, sí me gusta y se baila. ¿Qué tipo de música es la que te gustaría bailar? Bueno, a mí me gusta obviamente el pop. Ajá. El pop. Luis Miguel, me gusta y me gusta la banda. Sobre todo, ¿cómo dices? Al lugar donde fueres. Haz lo que vieres. Haz lo que vieres. Entonces, cuando voy a provincia me gusta viajar mucho también. Es una de las cosas que me gusta pueblear. Y me gusta mucho la norteña, la banda. ¡Ay! Pero más, más, más el pop, la verdad es que... Por si yo tuviera boletos para ir a un concierto de Mercurio. ¿Irías conmigo? Claro que sí, yo soy... Me han tocado las etapas más padres desde mi punto de vista. Yo creo que muchos opinarán como igual que yo. Los ochentas, Timiriche. Claro. Los noventas, Mercurio. ¿Irías tú? Ese es el tipo de música que me gusta, el pop en español. Ah, pues están en otro lado, muchachos. Y en inglés, ¿no? Sí. ¿De aquel lado en palco tenemos una pregunta? ¿Katy? Sí. Mi pregunta es para Ángel. Quiero saber qué tan bromista eres, porque tengo entendido que a Leti no le gustan tanto las bromas. Entonces... ¡Qué buena! Mira... Soy un estuche de monerías, de todo, ¿eh? Soy una persona seria. Cuando tengo que ser seria en mi trabajo, soy abogado, pero me dedico más al tema de la política y el gobierno. Pero cuando tengo que ser... Cuando tengo que ser divertido, soy muy divertido. La verdad es que me hace divertir. Pero también tengo otro... Les dije que soy una persona muy inteligente, ¿no? Sí. La verdad es que... Yo se lo he dicho a la gente. No me gusta que se lleven conmigo, porque también soy muy cabrón. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡En nuestros cien programas! ¡En nuestros cien programas! ¡En nuestros cien programas! ¡Ay! ¡Pero! Oigan, oigan, oigan... Yo... Tiempo. 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 Yo quiero preguntar algo. Público, ¿quieren un refilcito de chisma? ¡Sí! ¡Sí! Es que, miren, algo sucedió en el corte. ¡Sí! Que creo que es importante mencionar. Ahora, ¿qué pasó? ¡No, no, no, no! Yo tengo exclusivas imágenes donde Leti y Gabo parece que están teniendo un enfrentamiento. ¿Quieren ver? A ver. Dios santo de mi vida, ¿no? Ustedes me dicen, ¿ahí se ve? ¡Ahí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué se ve, baby? ¡Qué bárbaro! Están como discutiendo entre ellos dos, y entonces... O sea, ahí se da un abrazo, pero antes como que hubo unas palabras y así. O sea, ¿quieres nada más meterse en esaña? ¿Discutieron pero hicieron las paces? No, quiero saber qué se dijeron, que igual es algo importante para este momento. A ver, ¿de qué lado, Gabo? Por favor. ¿Puedes platicarnos, Gabo? Gabo, ¿nos puedes platicar qué sucedió en ese corte comercial? Cuéntanos. Sí, claro que sí. O sea, la buena actitud de ella y de mía, de que pueda ella continuar abierta al amor. O sea, yo no tengo ningún problema y ella tampoco. Entonces, estamos de acuerdo con que ella busque el amor. Eso es lo que estábamos platicando. También se mencionó de que no me gustaba la misma música que a ella, que yo no bailaba. O sea, hay dos, tres cositas que le digo, bueno, esto se podía cambiar, pero qué bueno que encontró, bueno, que vino Ángel por ella y ojalá que ella encuentre ese match entre ellos dos, ¿no? Gracias, Gabo. Gracias. ¿Confirmas? Gracias. ¿Confirmas esa versión, Leticia? Yo creo que todos tenemos derecho a encontrar un amor bonito. La edad no es un impedimento. Todos los que somos chaborrucos o tenemos más de 40 años, por supuesto que no existe una ley que prohíba tener esa ilusión de encontrar ese amor bonito. Exacto. Entonces, yo quiero decirles que no me quiten la oportunidad de buscar el amor y encontrarlo. No, pues nadie lo merece. Pues aquí estás. Exacto. Aquí estás, Leticia, justo para eso. Ángel, ¿y tú qué piensas de todo esto? Se los dije, la verdad es que digo, ojalá y las relaciones humanas es lo que está ahorita afectando al mundo. No hay comunicación y si no funcionó, pues digo, pueden tener una buena comunicación. Y además lo dije, pues, si con una pareja no soy celoso, menos cuando no tengo una pareja, ¿no? Entonces, no pasa nada. Bien, 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 bien. Ok. Leticia, es momento. Estamos todos listos. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Adelante, Ángel? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Ok, te hago esta pregunta porque yo sí podría andar con una persona que tiene hijos. Ok. Espérame, 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 espérame. Pero sí me gustaría tener mis propios hijos, vivir esa etapa. Ok. O sea, sí también, sí quisiera tener mis propios hijos, pasar el embarazo, el nacimiento, todo lo que conlleva. Y a mí sí me gustaría, bueno, siempre toda mi vida quise tener cuatro hijos. Más. Por eso, por eso la pregunta, porque sí, para mí es importante, yo sí quiero tener hijos y quiero vivir todo ese proceso lo que es. Claro. Yo supongo que para la mamá es lo más, lo más maravilloso y es la culminación como mujer. Pero también como... De hecho, les voy a decir una cosa. Yo cuando troné con mi ex de hace 15 años, de Chihuahua, lo que más digo, la verdad es que ya les dije cómo soy, pero lo que más me dolió porque ya tenía ilusión de formar una familia. Entonces, soy una persona muy seria y si no he tenido en 15 años es por otras razones, pero también porque después de los 35 o la mujer o ya tiene novio o ya son casados. Entonces, pero sí, para mí es importante eso. Bueno, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la edad ideal para tener hijos o poder reproducirse sin tener riesgo de contraer alguna enfermedad o algún síndrome genético o alguna enfermedad congerita es entre los 27 y los 35 años. Y evidentemente, pues yo no tengo esa posibilidad. Por cuestiones médicas y por cuestiones de salud, pues ya no sería candidata a volver a reproducirme. La verdad es que eso sería un impedimento entre nosotros. Yo te lo comento pues para que sepas que esa es una cosa que es no negociable. Y ahora también, corrígeme, creo que los hombres tenemos, así es la naturaleza, los hombres tenemos menos problemas. De hecho, Anthony Quinn a los 60, 70 años tuvo hijos, ¿no? La verdad desconozco. Sé que desde el punto de vista médico. Yo quiero tener, yo sí quiero tener mis propios hijos y ese es el tema, punto, ¿no? Ok, no, pues yo te felicito y estaría excelente. Yo creo que la etapa de la paternidad es una etapa que nadie se debe de saltar porque va a engrandecer tu alma, tu vida y vas a tener siempre una razón por la cual luchar y por la cual tú sentirte orgulloso. Leticia, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, creo que es un tema muy serio, muy delicado y muy importante lo que están tocando en esta puerta. Justo, Ángel, creo que ha sido muy directo contigo y ha sido muy claro y tú también lo tienes clarísimo, Leticia. ¿Te gustaría abrir la puerta del amor a pesar de lo que ya sabes y lo que está pasando aquí? ¿Sí? Pido respeto, por favor. Gracias. Yo pienso que no tengo el perfil que Ángel está buscando. O sea, me hubiera encantado conocerlo, pero para mí sería uno. Agradezco, agradezco tu honestidad, que es lo que más valoro, la verdad que qué bueno. Y por eso te hice la pregunta, francamente, ¿no? Ok. Perdón por ser franco y directo, pero así soy, ¿no? No, está perfecto. Y yo creo que de verdad, o sea, te deseo que encuentres a alguien que realmente sí te pueda dar ese privilegio de ser padre. Desafortunadamente es un riesgo de salud que yo no puedo correr ya. Y la verdad es que ni siquiera está en mi... en mis propósitos de Año Nuevo, no, la verdad. Gracias. Perfecto. Para mí sí es el propósito del próximo año, ¿eh? Ah, claro. No, mía, no. ¿Nos permites un momento, por favor, Leticia? Acompáñame. Música. Porque, Leticia, como tú mencionaste, ya no tenía caso que esa puerta se abriera. Claro, así es. Pero tú nos pediste que no te abandonáramos en esta lucha para encontrar el amor, o en esta búsqueda, no lucha, y por supuesto que no lo vamos a hacer. Claro. Sigue siendo tu respuesta afirmativa. Si hay algún hombre que nos esté viendo que quiere una oportunidad de conocerte, ¿te podemos llamar? Con todo gusto. Pues estoy seguro que te vamos a volver a ver de nuevo muy pronto, Leticia. Muchísimas gracias por haber aceptado venir el día de hoy. Gracias. Gracias, Leticia. Dame un abrazo. Eres una gran mujer. Gracias. Y sobre todo, lo que admiramos, y yo creo que admiro de ti, es tu decisión, que seas clara con lo que quieres y que digas, ya no se puede, no quiero esto, y que sigas buscando y apostándole al amor. Eres una gran mujer, Leticia. Gracias, nena. Esperemos verte pronto, ¿eh? Gracias. Con ese corazoncito bien feliz. Gracias. ¿Algo que decir después de esta puerta que ni siquiera llegó a abrirse? Pues mira, yo he estado, les voy a ser muy franco, yo vi este programa, quiero mandar un mensaje si tengo tiempo. Claro. Yo llevo 15 años y más o menos un poco más de tres años sin salir de casa, más que lo indispensable. Mi hermana tuvo cáncer de mama y después fue mestástasis, se fue al cerebro y me tocó cuidarla. falleció en septiembre pasado, día y noche le daban convulsiones por lo mismo que le afectaba el cerebro. Por eso es que vuelvo a retomar mi vida profesional, social. Y no me gusta decir esto porque me duele todavía, pero sí quiero decirle a todas y a todos que se chequen, que salven su vida. Muchas gracias. Y también a los hombres que nos hagamos el examen de próstata. De verdad que es económica y emocionalmente es terrible. Pero bueno, ya está descansando. Y es el motivo y también porque me he vuelto muy exigente. Perdón que ya he sido tan franco y directo, pero me he vuelto muy exigente estos 15 años, ¿no? Entonces, pero bueno, sobre todo lo que quería mandar ese mensaje a hombres y mujeres, ¿no? Y que no sea solamente octubre, el mes del cáncer, que sea todo el año, todos los meses. E insisto, y para todos los... Tengo un amigo que... Ángel, como lo dice tu nombre, fuiste un ángel para tu hermana. Estuviste con ella cuando más te necesitaba. Y eso habla de tu calidad de ser humano. Y eso habla de la capacidad que tienes para amar al prójimo. Lamentamos mucho tu pérdida. Agradecemos infinitamente el que en tus primeras salidas hayas elegido venir enamorándonos y hayas confiado en nosotros. Gracias, Ángel. Lamentablemente hoy la puerta no salió como esperábamos, pero estoy seguro que hay muchas mujeres ahorita que nos están viendo que después de escuchar tu historia están ansiosas por tener la oportunidad de conocer un hombre que sabe amar tan bonito como lo haces tú. Claro. Si esas mujeres se comunican con nosotros, ¿te podemos llamar? Claro que sí. Ay, eres un valiente, Ángel. Ángel, ha sido un placer conocerte y eres un gran ejemplo para todos nosotros. Eres un gran hombre y va a venir la adecuada contigo. Y esperemos que regreses pronto. Aquí te vemos, apostándole al amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Te vemos muy pronto, estoy seguro. El Charro, de nuestros primeros amorosos en esta temporada, lamentablemente ha tenido problemas para encontrar el amor por su carácter, su seriedad. Porque eres bronco para decir las cosas. Y no es fácil sacarle las cosas al Charro, pero eso fue justo lo que atrapó a Edith. Así le gustaba, tal y como es el Charro. Irán o más. Irán o más. ¿Quién iba a decir? Exactamente. ¿Quién iba a decir? ¿Pero quieren recordarlo? Sí. Bueno, vamos a ver esto. ¡El Charro! Ella es... ¡Eri! Del Charro le gusta que es charro básicamente. Claro. Y que se ve que eres un amante a la antigua. Precisamente sí me gusta mucho eso de amar a la antigua y... Y sí, lo que te digo, o sea, los detalles de antes... ¿Qué se abra? ¡La puerta, de hecho! Muy bonita, como su la voz. ¡Qué sí, qué sí! ¡Qué no, qué no! Pues así para pronto, yo creo que no me puedo negar. ¡Ay, me asustó! Está el Charro y Edith. Si es conmigo que lográramos congenera una relación, pues yo voy a cuidar esa parte de tu corazón para que... ¡Ay, qué bonito! Pues yo creo que nos llevamos muy bien, solamente que usaré un sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Seguirán apostándole a la mora, aquí está el Charro y Edith. ¡Ay, Charro! Bienvenidos. Hace mucho no los teníamos por el foro. Ya los extrañábamos. Se les extrañaba. Edith cada vez más guapa. Charro, pues tú en Charro. No, guapísimo, guapísimo. Pero cuéntenos qué ha pasado con ustedes. ¿Siguen las cosas de maravilla o ya al paso de los tiempos, como nos hemos dado cuenta en 100 programas, al paso de las citas, empieza a haber problemilla? Total. No me di... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y el Charro me dijo total. El Charro me dijo total. Y no lo puedo creer. No estábamos listos para esa respuesta. Tenemos imágenes de una cita en donde aparentemente ocurrió algo, pero... Bueno, Charro, una disculpa. No, la disculpa a mi hija. Perdón por esto. ¿Te pasó? Pero bueno, Charro y Edith, tenemos imágenes de la cita. Ya las queremos ver. ¿Las queremos ver? Sí. Pues chequen esto. Yo planeo para esta cita llevarla a comer a un lugar más tranquilo porque no nos hemos podido ver y necesito tocar unos temas que a mí me tienen como inquieto. Venimos a aclarar cosas porque no nos hemos podido ver. Entonces, y la comunicación creo que sí ha habido, pero no la esperada. ¿Qué has hecho estos días que no te he visto? Dígame, dígame. Ese dígame, dígame me sonó como muy tóxico, ¿no? No, estar en casa. Uy, sí, he visto tus historias. ¿Por qué? Bueno, estar en casa cuando se tiene que estar en casa y salir cuando se tiene que salir. O sea, yo no te he podido ver por chamba. Tengo unas cosas que pagar, te expliqué y todo y tú te sales. No puede ser. Y siempre lo he dicho, o sea, el que reclama algo es porque lo hace. A ver, ¿no te gusta que salgas y tú no puedes o cómo? No, 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 o sea, claro que sí, claro que sí, pero digo, uno se le vuela la imaginación. Yo no tengo nada que ocultar, o sea, por eso ahí están las historias. A mí me afecta un poquito ver sus historias que andan en la fiesta y este, el otro y pues también hasta la madrugada. A mí también me inquieta y me incomoda que no nos podemos ver tan seguido. Pero te escribo y te digo qué hago y todo. Ay, charro, no manches, te voy a decir algo. Mira, eres de pocas palabras cuando te conviene. Ya me di cuenta porque mira cómo estás hablando. El hecho de nada más ver las historias o enterarme ya es como red flag, ¿no? O sea, no tendrías por qué ver una red flag en algo que es una consecuencia de una acción tuya también. Pues no sé, mira, yo voy a tratar de verle el lado bueno a esto, o sea, el que tú me estés comunicando las cosas, me encanta. No me incomoda, pues, o sea, está bien porque creo que es lo que se tiene que hablar. O sea, si al final vamos a seguir conociéndonos, no sé qué pasa. Para mí es un punto importante para también saber cómo lo tomas. ¡Qué intensidad de cita, charro! Nunca te habíamos visto hablar demasiado. Y justo hablabas de los celos y que te causaba un poco de incomodidad que ella saliera. A ver, platícanos. Sí, nada más fue un punto que yo le dije que estaba medio... O sea, es algo que a mí me inquieta. No le hice un reclamo ni nada, nada más le hice ese comentario que a mí me inquieta. Esas cosas como de salirse de fiesta hasta tales horas y eso porque pues uno... Se le vuelve a la imaginación lo que haga o lo que no haga. Pero simplemente fue un comentario de lo que me inquieta. Pero ella como que lo tomó muy a pecho y me empezó a decir cosas como que fuera de lugar. Ajá, ejemplo. Que eso era parte como de mi responsabilidad que te haya salido y que pase eso. No, yo dije que era una consecuencia de tus decisiones porque al final... O sea, yo ya te había invitado varias veces, ajá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, fue... Ahorita traigo una situación, ella ya se lo expliqué, económica, que estoy trabajando de más y eso. No la he podido ver. No quiere decir que ella tenga que estar ahí también en su casa. A mí ya se lo plantee. Nada más que la forma como me lo dice que es consecuencia... ¿Qué consecuencia se sale porque es consecuencia de que no la quiero ver o que no la he podido ver? No. O sea, eso no. No, yo dije es consecuencia que yo ya no te dijera nada porque yo ya te había dicho varias veces y tú habías dicho que no porque tienes un problema. Entonces yo entiendo que tienes un problema, no voy a estar insistiendo más. O sea, hasta que soluciones lo tuyo, bueno, esperaba algo de reciprocidad, ¿no? Se supone. No sé. Pues sí, pero es como no entender... O sea, la consecuencia... Es como no entenderme bien lo que... al punto que voy yo, a lo que estoy pasando. O sea, es así como... Ah, ya lo invité dos veces, si no quiere ya me salgo yo y que él me escriba cuando se le hinche, ¿no? No. No, o sea, porque... No, no creo que... No, porque entonces, ok, si te molesta esa parte, entonces ¿por qué no procuras hacer otra cosa? O sea, ok, no puedo salir, pero entonces, no sé. Te escribo, te digo cómo... Te llamo, te escribo... Te escribo, te digo cómo estás, qué haces y todo eso, ¿cierto o no? Sí, pero no seguido. Qué buenas días y lo típico, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Entonces, no puedes decirme. ¿Qué? Pues que no te escribo y que no tengo yo ese interés. Pero entonces, ok, si yo tengo invitación a salir y tú tienes un problema, entonces ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara, pues? O sea, nada más yo te hice mi punto de vista que a mí me inquieta. Ya tu reacción fue otra, que a mí no me gustó tampoco. Pero que no te gustó. No vamos... No. Ok. Eso, precisamente eso no me gustó, que en tu forma de contestarme como... Pero Charro, Edithia acaba de hacer una pregunta muy válida. ¿Qué necesitas de ella? Casi, casi, ustedes son ustedes, yo sabe. O sea, ¿estás de acuerdo que si tiene un problema? Y yo tengo cosas... Otras cosas. Cumpleaños, lo que sea. O sea, no voy a decir poco relevantes, pero que no puede él estar porque tiene que solucionar cosas. No voy a estar invitándolo a cuando yo ya le había hecho invitaciones antes. Y cuando él comentó que el problema, pues, era el... Es que sí puedo entender los dos puntos de vista. Ajá. Los dos puntos de vista son varios. O sea, yo entiendo que él tenga situaciones que arreglar. Entonces, parte de que yo lo comprenda es que, ok, entonces, si yo tengo una salida, no voy a hacer... Es una impertinencia a mi parte. Aquí lo importante es recordar la comunicación. Claro. Todo esto. Si ella te pregunta, ¿qué necesitas de mí? Tú díselo, Charro. Y cuando tú le preguntes lo mismo, sean claros para que no la otra persona tenga que estar asumiendo lo que la otra persona quiere. Y para que funcione una relación también, que es la base. Y se ve que necesitan como un poco de tiempo. Hubo mucha polémica y discusión ahí entre ustedes. Pero aquí la pregunta es, Charro, sería un que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. Charro, 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 es momento de que escuches a tu corazón y tomes una decisión. ¿Te vas o no te vas de cita con Edith? Arriba. Bueno. Bueno, como vieron, pues nos hemos estado como que estuvo intenso. Pero en base a eso siento que otras cosas yo me he entendido bien contigo. Pero, pues por la manera que tú me estás contestando las cosas y te pones muy a la defensiva, pues yo se lo voy a dejar a ella. Tú decides si nos vamos de cita o no. Ok. Ok, o sea, pues es que mira, Charro, ponte las pilas, o sea. Pero eso sí. Es un sí. Es un ponte las pilas, sí, me voy. Ya estamos de regreso en Enamorándonos, festejando los 100 programas, gracias a ustedes. Y sobre todo recordándoles que a partir de lunes tenemos nuevo horario estelar, 6.30 de la tarde a 8.30 porque usted lo pidió. A partir de lunes, 6.30. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con una dinámica, pero antes, mi charrito, ¿nos permites tantito hacer una dinámica y ahorita regresamos con ustedes? Hagan lo que tengan que hacer, por favor. Gracias. Gracias. Perfecto. Y vámonos con la siguiente dinámica de esta celebración. La siguiente dinámica tiene que ver con que, miren, yo me voy a poner atrás de cada una de estas paredes y les voy a poner una hoja entera. Y es, miren, acérquense, acérquense, ahí está. Yo la voy a dejar caer, no sabemos cuándo y ustedes la tienen que agarrar ambos con la boca. Pero que se intercambien las paredes. No, muchachos, este es un programa en busca del amor, no la cochinada, hombre. Pero recordemos que el regalo de la producción es un viaje a los cabos que es una cena en yate para dos personas. ¿Nos van a mandar a los cabos a todos? A nosotros no venimos. Entonces, si ellos la agarran a ambos dos con la boca, muy bien, pero si se les cae... En cada ronda solamente tienen una oportunidad. ¿Una oportunidad? Una oportunidad. Y el que no lo logre queda descalificado. Y se va eliminando y se va a azucar. ¿Lista? ¿Puqui para ir a empezar a contar? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerza! 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 Siguiente, pareja. Siguiente, pareja. Ahora sí, público. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vean! 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 ¡No se pueden agarrar! Ok, ok. ¡No se pueden agarrar! ¡Ah, sí! ¡No! Y veanse a los ojos. ¡No vean la hoja! ¡A los ojos! ¡Una! ¡No te explico! ¡A los loin. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Eliminados! ¡Ay! ¡Son pases, pases! ¡Eliminados, eliminados! ¡Fractura de Tariqe por un viaje a Los Cabos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No vean la hoja! ¡No vean la hoja! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No se puede ver bien! ¡No! ¡No se vea! ¡No! ¡Falta una hoja más! ¡No se jale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Momento, chicos! ¡Vamos a hacer una segunda ronda, por favor! ¡Fórmense! ¡No! 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 ¡No se agarren! ¡No! No se agarren. ¡No se agarren! ¡No se agarren! ¡No se agarren! hacia los ojos. Es una sinergia. Eso entre ustedes, entre pareja. Una, dos. Ahí está. Ahí está. Sí, la tomaron. Sí, sí, sí. ¿Quién sigue? Que valga la pena el golpe. ¡Huele a barba! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, mi labio ya no aguanta! ¡Repárense! ¡A ver! ¡Momento! ¡A orden, muchachos! ¡Orden, por Dios! Vamos a aclarar cómo van las cosas, ¿de acuerdo? A ver, Luciana y Sebastián ya están eliminados, ¿verdad o no? Ya están eliminados a sus sillas, por favor, ¿de qué lado? De este lado solamente queda Alexis y Tadeo, Gidalti y Val, porque en tres rondas que hemos hecho, obviamente ellos... No, dos. Dos rondas que hemos hecho, lo han logrado, han pescado la hoja. Esta es la tercera y vamos a ver quién es la pareja ganadora. ¿Ok? Ahí está. El que no lo logre queda descalificado, ya sabes. Hasta que uno la riegue, esto se define, pero ya tenemos que entregar el programa, hijos, así que también ya rieguenla a uno, por favor. Baby. A ver. Ahí te va. ¡Tres! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No seas así! ¡Avisa! ¡No, sepárense! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Párense! ¡Ah! ¡No lo lograron! ¡No lo lograron! ¡No lo lograron! ¡Síscalo, síscalo! ¡Alectoria tienen que regarla a ellos dos! ¡Síscalo, ya lo pasó! En caso de que Gidalti y Val lo logren, son los ganadores de esta dinámica. Pero en una de esas siguen empatando con Alexis y Tadeo. ¡Síscalo, síscalo, ya lo pasó! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Vale, Gidalti son los triunfadores de esta dinámica! Aquí lo recordemos, que Sebas y Luciana ganaron la dinámica pasada. Gracias, público. El regalo del viaje para dos personas a los cabos y una cena en yate todavía no se define para cuál de las parejas es. ¡Qué le dije! Todavía faltan más dinámicas. ¿Cómo te sientes, Gidalti? ¿Bien? Emocionado, contento y vamos por todo. ¡Sí! Tendremos una tercera dinámica para ver a la mejor pareja. Vamos a sacar a la mejor pareja. Así que, ustedes tranquilos. Y esa pareja se va a Los Cabos. ¡Wow! ¡Vamos por todo, baby! Una cena romántica en un yate. ¿Quién no quiere una cena romántica en un yate? Ay, no sé. Ah, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar de aquel lado. Oiga, pero, o sea, es que esto también es difícil. Ustedes pasen, pasen. Esto también es difícil porque a veces se puede ganar este juego y a veces no. Yo creo que los conductores deberían de poner el ejemplo. Los conductores deberían de poner el ejemplo. Yo creo que no produzcas desde el bar, baby. Muchas gracias. ¿Quién o no? Por un viaje en Los Cabos. A ver. Pero me va a fracturar la nariz. Y como les dijimos, aquí nosotros por contrato no podemos hacer ese tipo de dinámica. No, 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 hay que agarrarla. Hay que agarrarla. Hay que agarrarla. A ver, va. Va, va, va. Más cerquita. Más cerquita. Más cerquita. A las tres. No me vayas a pegar. A las tres. Pónganse más cerquita. No me vayas a pegar. No me vayas a pegar. Espérate. Una. Dos. Tres. Qué estúpido. Yo creo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el barco? ¿Qué dice el madre? ¿Qué dice el padre? Oye, Meli. Eli. Le escupí la cara. Le escupí la cara. Me sacaste a cara la perrilla. Me sacaste la perrilla y la conjuntivitis. Perfecto. Gracias, gracias. Me llevo la hoja. Ya, ya, ya. Regresa. Regresa, palco. Regresa, palco. Ustedes también ya aléjense porque no aguantamos el closo.